Y es que se continúa trabajando para llevar el vital líquido a todos los potosinos, pues el presidente municipal, nuevamente, Enrique Galindo, presentó un informe del plan emergente de agua ante el desabasto de este recurso que están viviendo en algunas zonas de San Luis Potosí. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, presentó un informe de plan emergente del agua ante el desabasto que están viviendo en algunas zonas de San Luis Potosí. Este informe fue para informar a la ciudadanía lo que autoridades como el Interapas están haciendo ante la fuga de los 600 litros por segundo que desperdicia el realito. Desde el 20 de febrero se organizó una mesa de trabajo en la cual participa el ayuntamiento, Interapas y secretarios para llegar a acuerdos que permitan una mejor distribución del agua. El 6 de marzo presentaron el plan ante el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien expresó su disposición y preocupación ante este tema. Días después, el alcalde y el gobernador visitaron la presa El Realito, en donde vieron las fisuras que presentan. Inmediatamente el 20 de febrero instalamos una mesa permanente de revisión, de análisis, de estudio de la contingencia, en donde participan servidores públicos de primer nivel del gobierno municipal, el secretario del ayuntamiento, el secretario de bienestar, la dirección de obras públicas, desde luego su servidor y funcionarios técnicos, ingenieros del Interapas, que prácticamente desde el 20 de febrero estamos en mesa permanente de trabajo. Esta contingencia ha sido atendida reparando pozos y haciendo rebombeos para almacenar agua y distribuirla de forma adecuada. Todo esto por la cantidad de 102 millones 600 mil pesos. Encontramos muchos rebombeos abandonados, muchas piletas gigantes abandonadas. De hecho, debo decir que en la infraestructura del Realito debió de construirse una de estos rebombeos en el aguaje. Interapas focalizó el esfuerzo en recuperar rebombeos, que nos permitiera tener esa capacidad de almacenar agua y al mismo tiempo distribuirla. En la segunda fase del plan está la perforación de seis pozos ubicados en Himno Nacional Primera Sección, San Leónel, Aguaje, Jardines del Sur, Hostal y Filtros, los cuales tienen un costo de 235 millones de pesos. Finalmente, el presidente municipal comentó que hasta la fecha se han repartido más de 373 millones 780 mil litros de agua a las zonas afectadas y seguirán trabajando para reducir el desabasto de agua. En este periodo hemos entregado 373 millones de litros de agua. Tradúzcanlo en viajes de pipas de 10 y de 20 mil litros. Tradúzcanlo en horas de trabajo, en horas hombre, en horas de ejercicio. Sale el banderazo a las 8 de la mañana, las pipas llenan sus contenedores desde las 6 de la mañana. Están formados, ya dije, aquí, en Morales, en Himalaya, en algunas otras garzas, y a las 8 empieza el proceso. Termina a las 11, 12 de la noche. Para Noticiero, San Luis Potosí, Alondra y Anely.